Hola amigos que tal, hoy descubriremos la extraña historia de los Fidget Spinners. Repasemos, desde los inicios del Fidget Spinner, toda la extraña trayectoria que ha vivido desde su patente original este pequeño juguete que ha llegado a ser un auténtico fenómeno de masas. La historia de los Fidget Spinners. Empezando por el principio, la supuesta primera patente de este juguete fue creada por Katherine Ettinger, una ingeniera. El 28 de mayo de 1993 concretamente, patentó un llamado juguete girador y con ello se la entiende como la creadora del Fidget Spinner original. Si bien no tiene un diseño exactamente igual al actual, como se puede ver en las imágenes, es más bien un dispositivo circular moldeado a partir de una sola pieza de plástico y que gira en la punta de un dedo, hace más o menos lo mismo que los Fidget Spinners que conocemos hoy en día. ¿Girar en el dedo? La causa del invento fue por una enfermedad autoinmune que causa debilidad muscular y no le permitía jugar con su hija. Más tarde, también dijo que durante su visita su hermana en Israel vio a muchachos jóvenes lanzar piedras a los agentes de policía y comenzó a pensar en dispositivos que pudieran distraer a los niños. En primer lugar, pensó en una piedra blanda que los niños pudiesen lanzar sin consecuencias, pero luego cambió de idea y desarrolló este juguete. Idea original fue patentada, la llevó a las ferias de venta y con un par de miles de dispositivos intentó venderlos a empresas de juguetes. Efectivamente, concertó una reunión con Asbro, el tercer mayor fabricante de juguetes del mundo, pero al final no se sacó a la venta. Ahora, Asbro los vende. Podría parecer que, de hecho, a Caterine le deben algo. Pero en realidad no es así. Aún si fuese la inventora original, como vimos, su historia fue muy triste, sin embargo, las grandes empresas aprovechan esta historia, convenciendo a sus clientes que es supuestamente relajantes y desetresantes. El invento original no fue ideado con intención de ser relajantes y no fue invertado solo para entretenernos unos minutos. Bueno esto fue la verdadera historia del juguete más popular del mundo. Suscríbete si no lo estás y si te gustó, dale like y comparte esta historia y demasiado interesante. ¿Quién está detrás de esta voz es? Su servidor Alex Betancourt, en la sesión de curiosidades y misterios del mundo, hasta pronto.